Brie Larson. ¡Hola Brie! Comprate una cámara nueva, muchacha. ¿Cuánta platita has ganado en Marvel? A ver, ¿qué pasa aquí? Yo tengo mejor cámara que la muchacha. Ok, Best Performance. Oh, The Last of Us, Ashley. Jim, Gozo Tsushima. ¿Cuál la apuestas, amigos? Apuestas ahora en el chat. Ades Logan. Laura ha hecho una actuación brutal. Creo que se va con Laura de The Last of Us. Yo apuesto a Laura. Ellie también. Laura. Sabía. Sorprendida. Se quedó sorprendida. Se quedó sorprendida. Oye, oh, oh, ¿qué pasó aquí? Ella. Si pueden seguirla en Twitter. Ha recreado la escena del cuchillo. Y es brutal. Es brutal. No es sorprendida para mí que Abby's role in this story has been met with such a passionate response. Oh. Las lagrimitas. Hay que llorar. Cuando ganamos hay que llorar. Merecido, dice, sí, estaba fantástica. Estaba fantástica. Fantástica. Creo que no ha sido muy entendida por muchos y por muchos que ni siquiera lo han tocado el juego, pero es fantástica. Me da pena de Ashley, lo ha hecho muy bien, ese cambio, esa evolución con Ellie también en The Last of Us parte 2. Bueno, ahí vamos. Miguel dice, ojalá no le lleve a Hyde, se lo merece. No, no le hacía Tomás, el de Will Smith. No, no, que ver. Se lo merece, no, se lo merece. Estaba muy bien, estaba muy bien. Dice por ahí, Leta, hay una tarántula en su cuarto. Y ahora que nos muestren el DLC de Abby. Te están llegando mensajes. A tu iPhone. Es que quedó sorprendida. Ganó ella y... Oh, ¿qué digo? ¿Qué hago? Bienvenida. Bien merecida. Bien merecida. Bienvenida. Bienvenida. Bienvenida.